Seguimos aquí decorando cuadernos y en esta ocasión con cinta, lila y boxia. Vamos a ver qué tal nos queda. Bueno, lo vimos en internet y ustedes saben que las expectativas son una cosa, la realidad es distinta. Lo primero que hice fue medir más o menos la distancia para las cintas y cortarlas en igual tamaño. Para la parte horizontal. Igualmente hice con la vertical. ¿Qué se hace? Bueno, abrimos el cuaderno y vamos a empezar a pegar con mucho cuidado las cintas así. Yaimar me va a ayudar y yo voy a estar utilizando la pistolita caliente. Y son pequeños, pide a un adulto o a una gente que sea grande. Exacto, entonces yo voy a primero para probar. Déjame ver si se aguanta ese caliente con él. Bueno, es caliente. Vamos a hacer una cosa. Tú me vas a ir pasando las cintas, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos un cruce de mano chupísimo aquí. Cinta rosada, por favor. Sí, señorita. Muchas gracias. Yali está en cámara. Ahorita ponemos esto en cámara rápida. La idea es, ya la tienen, ¿verdad? Colocar todas las cintas. Colocamos todas las de color fucsia. Y así es que se va a ver al principio. Y ahora estamos pegando las que van salú, vertical, ¿vale? Que son las de color liga. Y hacemos el mismo procedimiento. Así, cuando ya tengas todas las cintas pegadas por dentro. Entonces, haces esto. Ayúdame, Yai. Y vamos a empezar como si estuviéramos cosiendo. Una por arriba y una por abajo. Por arriba, por abajo. Por arriba, por abajo. Ay, que lo canten conmigo porque... O sea, más o menos es como una así y una no. 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 Y así con todas. Y así va quedando. Entonces, Yai Mar con tu otra manita me van ayudando. Porque las que no quedan te van a hacer eso. Te van a hacer resistencia. ¿Ok? Entonces, hacemos esta. Lo mismo con esta. Lo mismo con esta. Que de hecho pudieras hacer el cambio. Si aquí empezaste arriba, aquí empiezas por abajo. Arriba, abajo, arriba, abajo. Sosténme aquí, por favor. Ya hay marcita. Aquí, mi amor. La rosada. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Eso es un trabajo de coordinación de equipo. En YouTube vi una sola persona haciéndolo y le salía de lo más natural. En este caso, necesito ayuda. Y es la realidad. Y esa es la verdad. La realidad. Así va quedando. Así va quedando. Y lo vamos a hacer con todas, ¿no? Lo vamos haciendo con todas. Vamos, por ejemplo, aquí arriba, abajo. Aquí entonces, ¿por dónde va a ir? Exacto. Exacto, entonces. Sosteniendo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Qué linda está quedando, ¿eh? Sí. Oh, guau. Y eso cuando ya se encontraste. Mira, qué bonito se ve. Sí. Así queda el cuaderno de la cinta. Una belleza. Una lindura. Entonces, ¿cómo le vamos a dar la terminación a esto? Porque se supone que es así que va a quedar. Entonces, nos vamos a ir así y vamos con mucho cuidado a doblar, a doblarlo lo más que podamos. Para que la punta no quede, no quede hacia afuera. O sea, lo podemos doblar así, poner el pegamento ahí. ¿Cogerlo normal? No, porque se puede deshilachar. Por eso que quiero dar el truco de doblar y volver a doblar. Y pegar. Entonces, quedaría. Obviamente, usted lo va a hacer esto con más calma. Para que quede lo más delicado posible. Y así queda este cuaderno con cintas, que es un espectáculo. Ahora quiero yo uno. Y así fue que le dimos entonces la terminación. Páramo. Creo que si quieren también pueden poner aliforro plástico aquí en la parte de atrás. Para protegerlo muchísimo más todavía. Y aquí delante, pues, así quedó. Guau, 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 guau. Guau. Guau, guau, guau.